La vida que me ha dado tanto, me dio los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Violeta Parra, muchísimas gracias a Los Secretos, a ustedes, 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 a ustedes. La vida que me ha dado tanto, me dio los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Tus ojos cuando la luna, tus ojos cuando la luna, me recuerda que no estás. No hay fuerza más peligrosa, que la de lo impredecible. No hay mal que dure cien años, me dijo suave al oído, y me sacó a bailar. Y bailamos, 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 a la luz de la luna. Y entendí que si arde, si hay fuego, si hay fuego, se acaba al final. Y esta vía sin ti es un veneno que no tiene cura. No te vayas, mi amor, esta noche que está para dos. Las flores que en tu vestido, peseaba sobre la arena. De aquella playa del norte, que nunca pude olvidar. Y todos los mandamientos, que le conté a tu cintura. Y esos ojitos oscuros, que fue de tantos sueños, que no me dejaron dormir. No hay fuerza más peligrosa, que la de lo impredecible. No hay mal que dure cien años, me dijo suave al oído, y me sacó a bailar. Y bailamos, bailamos, a la luz de la luna. Y entendí que si arde, si hay fuego, se acaba al final. Y esta vía sin ti es un veneno que no tiene cura. No te vayas, mi amor, esta noche que está para dos. No te vayas, mi amor, esta noche que está para dos. No te vayas, mi amor, esta noche que está para dos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!